Vio la vida hermosa y del amor estoy enamorada De color de rosa, vio la vida hermosa y del amor estoy ilusionada De color de rosa, vio la vida hermosa porque en mi Jesús hice morada Mis penas son torrentes son, volcanes mi corazón A punto de estallar está mi alma, por amor, por amor Parece que todas las canciones hablan hoy de mí, estoy enamorada Parece que todos los poemas se hicieron para mí Estoy enamorada Parece que todas las personas leyeron en mi piel Que Dios llegó a mi alma Mis penas son torrentes son, volcanes mi corazón A punto de estallar está mi alma, por amor, por amor De color de rosa, vio la vida hermosa y del amor estoy ilusionada De color de color de rosa, vio la vida hermosa porque en mi Jesús hizo morada Mis penas son torrentes son, volcanes mi corazón Al punto de estallar está mi alma, por amor, por amor, por amor, por amor